La Unión Europea, la Conferencia Episcopal Boliviana y las Naciones Unidas hicieron un llamado al pueblo boliviano y a los actores políticos a evitar la violencia durante y después de las elecciones. 18 de octubre, elecciones nacionales en paz. En la antesala de las elecciones generales, evento histórico para el ejercicio de derecho y el fortalecimiento de la democracia, la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea y las Naciones Unidas expresan lo siguiente. Hacemos un llamado al pueblo boliviano y a los actores políticos y sociales a evitar la violencia durante y después del proceso electoral para no crear un clima de confrontación y agresión que impida culminar con éxito el presente proceso de transición democrática. Es necesario preservar la paz, la capacidad de diálogo y la tolerancia entre todas las partes involucradas. Ratificamos nuestro apoyo al Tribunal Supremo Electoral y a los tribunales electorales departamentales y al esfuerzo institucional desplegado en este sensible momento para organizar elecciones transparentes, participativas y seguras. Destacamos el objetivo del sistema de transmisión de resultados preliminares para mantener informada de manera permanente y oportuna a la ciudadanía y a los actores políticos y alentamos a todos los actores a guardar con calma y serenidad los resultados oficiales del cómputo nacional. Hacemos un llamado a las organizaciones políticas y a la ciudadanía en general a respetar el proceso, las reglas de juego democrático y las atribuciones constitucionales del organismo electoral y a canalizar por la vía legal, pacífica e institucional cualquier desaveniencia que pueda presentarse sobre el resultado electoral. animamos a las autoridades de todos los niveles de gobierno para que en el ámbito de sus competencias favorezcan la realización de un proceso electoral exitoso en el que impare la tranquilidad y seguridad de las personas bajo un clima de sujeción a la ley y respeto a los derechos humanos. 18 de octubre, elecciones nacionales en paz.